Nuestro siguiente emprendedor es Carlos Ariel, él es el gerente de C y C Camarones, un restaurante de pescados y mariscos en la ciudad de Medellín, ubicado en el barrio Conquistadores. El restaurante está enfocado en la comida típica costeña apaisada. Es gerenciado en compañía de su esposa Adriana, ella se encarga de las cifras y Carlos del servicio. A ver Carlos, bienvenido a esta maratón de emprendimiento, querido tenerlo por acá. A ver, ¿usted por qué se arrepiente de haber iniciado como emprendedor a los 45 años? ¿Cómo es eso? A ver, yo no tenía como la facilidad, no conocía mis habilidades para atender la gente, para conocer que yo viendo la persona puedo saber qué puede pedir y qué le gusta comer. Y eso lo adquirí súper rápido y en el restaurante me di cuenta que yo cuando veo un cliente entrar, sé qué va a pedir. Entonces lo oriento para que él tenga ese diferenciador de cualquier restaurante que te pone en la carta y solamente tú pides. Mientras que yo lo induzco a él, vea, la comida que te puede quedar súper bien es este plato. Y afortunadamente dado, como con esa capacidad que yo no sabía y toda mi vida fui empleado, entonces empecé a los 45 años con un restaurante pequeño. En este momento el restaurante se ha cuadriplicado, nuestra clientela es todos los días inmejorable. Entonces vimos con Adriana, que es mi señora, la capacidad de que ella manejara las cifras y yo el servicio. Nosotros vemos que con servicio, con calidad, podemos competir con cualquier restaurante de Medellín, donde es una gastronomía muy, muy heterogénea, donde los productos son súper buenos, pero nosotros con una gastronomía paisa, más que todo paisa de necoclí, de turbo, de arboletes, de sapsurro, de capurganá, donde los platos son sencillos, pero todos cuando vamos a la costa queremos esos platos. Carlos, ¿cómo hacen ustedes la selección de personal? Porque he visto que usted es muy cuidadoso en ese aspecto. Bueno, para mí la selección de personal es algo que yo, con mi capacidad que tuve de trabajar en Urabá, aprendí a conocer mucha gente de muchas formas de vivir. Y yo veo una persona la forma de caminar, la forma de saludarme. Y digo, esta persona la voy a encaminar a este trabajo. Para mis colaboradores en el restaurante no tienen que saber de cocina, no. Yo siempre cojo personas que nunca hayan trabajado en cocina y los voy orientando en su manera de que voy conociendo la forma en qué plato lo especializo. Entonces, todos nuestros colaboradores son padres, cabezas de familia, madres, cabezas de familia, y yo los oriento en el plato que quiero que me hagan. Carlos, hay dos palabras y dos conceptos que son muy fuertes y que hacen parte del ADN de Carlos Ariel. Estamos hablando de calidad y de servicio. Sí, fuera de calidad y servicio, disciplina. O sea, la disciplina es la constante y uno sirve referente para que todos sus colaboradores sean como el ejemplo que uno les da. Entonces, para mí, la calidad del servicio y la disciplina es el arma con que uno compite, con el que uno hace que el restaurante sea algo que la gente tenga una experiencia que no lo tiene en un restaurante de lujo. Carlos Ariel, le voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Crea, mi incubadora de empresas, porque ella tiene algunas preguntas que le quiere formular y otras más que nos llegan a través del chat de YouTube y las redes sociales. Sí. Carlos, bienvenido y qué rico compartir contigo. Yo quisiera que le contaras a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuviste que superar al decidir hacer un emprendimiento de la mano de tu esposa? O sea, un emprendimiento familiar. Bueno, a ver, yo empecé, nosotros somos de Aburabá, y con toda la problemática que ocurre en el país nos vinimos para Medellín. Ella tenía un empleo fijo y yo empecé a mirar qué íbamos a hacer. Después de estar viviendo y viviendo, dije, voy a montar un restaurante, pero yo nunca tuve restaurante, no fui cocinero, no. Y fui haciendo mi taller. ¿Cómo? Aprendiendo por televisión, viendo por internet recetas. Entonces me puse en la tarea de estudiar. Invitaba a los amigos a dar este plato, mira cómo les parece, anotaba lo que ellos parecían y lo vivíamos mejorando. Ya con el tiempo le dije a Adriana, ya no vas a volver a ser empleada, vamos a trabajar nosotros dos. Y empezamos. Ella salió del trabajo donde estaba y decidimos que ella manejaba las cifras y yo manejaba el servicio. Y nos ha ido súper bien, ya con ánimo de crecer mucho más. Y ahí vamos. La publicidad para lograr cautivar esos clientes para la difusión, ¿cómo la haces? Bueno, yo tengo en publicidad dos factores. Primero, el voz a voz. Todas las personas que han llegado al restaurante, uno se da cuenta que vuelven y vuelven con muchas más personas. O sea, vienen con turistas, vienen con amigos, vienen con familia. Entonces la publicidad del voz a voz ha sido importantísima. Otra de las publicidades que tenemos es aprovechar nuestros vitrales con fotos de los platos que preparamos. Entonces eso llama la atención. Así el nombre de nosotros esté pequeño, pero la foto del plato sea grande, eso entra por los ojos. Y cuando la persona recibe el plato y ve que está mejor el tamaño, el olor, la presentación, que la foto, eso crea una sensación de agradecimiento. Ok. Aquí tenemos a Carlos Cataño que quiere preguntarle. ¿Qué le diría a usted a un joven que tenga temor de emprender? Los temores todos los tenemos, a todo momento, porque a todos nos gusta ir a la fija. Lo importante es concentrarse en lo que va a ser. Tú no puedes concentrarse y estar pensando en otras alternativas plan B. No. Tú tienes un plan A y ese plan A hay que sacarlo adelante. Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a hacer finalmente, ahí mirando a esa cámara, ¿por qué hacer negocios? ¿Por qué ir allá y consumir esas delicias que usted tiene en Seice Camarones? Bueno, ¿por qué ir a Seice Camarones? Primero tenemos unos platos innovadores. Tenemos un sancocho de salmón, que es único en Medellín. Tenemos un plato que es el triptongo, que es un mondongo con mariscos, tenemos fríjoles verdes con mariscos, tenemos jugo de aguacate, tenemos jugo de gulupa con fresa. Tenemos unas alternativas que no las presenta en la ciudad de Medellín. A unos costos razonables y el servicio se los garantizo. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos aquí con Liliana Gallego que tiene unas conclusiones muy interesantes sobre esta conversación que teníamos con Carlos de Seice Camarones. Sí, definitivamente con Carlos esta conversación yo creo que nos enseña muchas cosas y algo que tenemos que tener en cuenta es la capacidad del emprendedor de poder observar, pero además que el servicio y la calidad no se negocian. El servicio y la calidad es aquello que nos permite apoyar nuestra publicidad en un voz a voz. Es aquello que hace que exista la recompra y muchas veces se ha dicho que uno de verdad tiene un cliente no cuando le compra, sino cuando le compra por segunda vez.